Y entonces, recuerdo que allá en la finca El Valle, donde estaba el movimiento Irmandad Cívica, que era como una finca grande que había ahí, allí vivía Marcel Valenzuela, él allí creó una escuela de soberanía civil, que le voy a decir sinceramente, muy pocas veces se pudieron dar clases en la escuela de soberanía, porque era totalmente, todos los días, rodeada a la finca por la seguridad del Estado, diariamente, todos los días, el doctor Bicet no salía de un calabozo para entrar en el otro, era constantemente detenido, todos éramos perseguidos y muy pocas veces se podía llegar allí, se podía participar en las clases que él daba de soberanía civil, pero bueno, lo que vale es la intención, lo que vale es la intención, y creo que eso fue muy importante porque fue una manera, precisamente ya del hecho de crear una escuela de soberanía civil, ya se estaba haciendo de soberanía civil, porque se estaba desobediciendo las leyes injustas del régimen, y eso fue muy importante, pero bueno, precisamente lo que quería Bicet era crear esta escuela para enseñar a la disidencia, enseñar primeramente cómo era la lucha de soberanía civil, cómo se debía hacer la lucha de soberanía civil, y lo principal era darle a conocer a la gente que con esa lucha de soberanía civil se habían logrado muchas batallas en el mundo, y que sí se podía, se podía lograr la libertad de Cuba con la lucha de soberanía civil, siempre y cuando se hiciera como debía hacerse, ¿no? Y bueno, se creó aquella escuela allí en la Finkers Bay, estaba el movimiento de humanidad civil, y es como le digo, muchas veces se pudieron dar clases, otras veces, la gran mayoría de las veces no se pudo... Bueno, cuando se pudo dar la clase, ¿qué consistía en la clase? ¿Qué era lo que estaban enseñando en concreto? Bueno, precisamente era basada en la lucha de Mahamá y de Martin Luther King, cómo pudieron, de una manera pacífica, hacer lucha contra situaciones que había, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de Mahamá Gandhi, la independencia de la India, y Martin Luther King, el respeto a libertades civiles de las personas de Colombia en este país. Y bueno, se ponía un video de la lucha de Mahamá Gandhi, de la lucha de Martin Luther King, y enseñar, por supuesto, profundizar y enseñar el contenido principal, ¿no? Que era hacer este tipo de lucha contra el régimen, pero que tenía que ser una lucha totalmente pacífica, que había que estar dispuesto a ir a la prisión. Ese era uno de los objetivos principales de enseñarle, ¿no? Que, por ejemplo, la disidencia entendiera de que eso debilitaba al régimen, lo debilitaba mucho, y que al ir a la clase masivamente le iba a crear muchos problemas al régimen. Y ese era el tipo de lucha que en estos momentos se cubría. Y era el tipo de lucha que había que hacer en ese momento, ¿no? Que había que hacer, y bueno, te lo voy a decir, el doctor Bisset, antes de hacer la escuela, él la hizo precisamente porque tenía muchos conocimientos sobre esta lucha. La lucha de sabiendas civiles, él estudió mucho sobre a Mahamá Gandhi, a Martin Luther King. Bueno, más o menos, no sé si le he dado una explicación, ya le dije.